Estimados clientes, nos encontramos con el cambio de un sifón, de uno viejo por uno nuevo, como ustedes podrán ver, que tenía una pérdida en la parte de la base de abajo. Hemos hecho el recambio del sifón nuevo, como ustedes pueden ver, no se genera ningún tipo de pérdida en las bridas propiamente dichas colocadas y ajustadas acorde a cada una de las salidas y entradas. Como ustedes pueden ver, tenemos el agua saliendo y abajo volvemos a mostrarles que no tenemos ningún tipo de pérdida. Bueno, ha sido otra jornada de trabajo. Que tengan muy buenas tardes. Les desea Multicom. Hacemos la diferencia. Gracias.